Recibe a la Roma que perdió 2 a 1 el Real Madrid de visitante. El miércoles se viene en Milan Arsenal de Inglaterra, se va a hacer en el primer partido. Barcelona que le ganó 3 a 2 en el primer partido, recibe al Celtic. El Sevilla recibe al Fenerbahce Turco, el Sevilla perdió de visitante 3 a 2 en el primer partido. También se va a jugar el miércoles. Manchester United recibe al Lyon de Francia 1 a 1, terminando en el primer partido. Y sigue usted señor con el fútbol europeo, tiene la UEFA. La UEFA que se va a jugar entre miércoles y jueves, si no me equivoco, el jueves se va a jugar. Anderlecht con Bayern Múnich. Estos son los octavos de final del primer partido. Marsella-Zenit, Fiorentina-Everton de Inglaterra, Leverkusen-Hamburgo, los dos equipos alemanes. Tottenham-PCB, Benfica-Getafe, Rangers de Escocia con el Bremen de Alemania. Y el Bolton de Inglaterra con el Sporting-Lisboa de Portugal. Copa del Rey me dijo señor. Copa del Rey tenemos pero para más adelante, porque esta semana no es la Copa del Rey. Vamos a tener un poco de polideportivo, le digo. A ver, ¿qué hay? El tenis.